Muy bien, continuamos en agritual.com desde el décimo encuentro de monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. Ahora estamos con Gabriel Mina, responsable de terápicos de semilla de Rizobacter. Gabriel, ¿cómo estás viendo? Venimos con una campaña que cerró muy húmeda, un otoño sumamente húmedo, muchos problemas de piso para cosechar, pero problemas de piso para entrar a sembrar. ¿Cómo ves el tema de calidad de semilla de trigo y cómo crees que puede llegar a jugar este exceso de húmeda? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de monitoreo, que la verdad que es realmente muy bueno que se esté realizando este tipo de eventos, porque la verdad que le brinda una capacitación totalmente gratuita, ya sea a los técnicos como a los productores, como a todo el nivel, a todo lo que es el sector agrícola. Bueno, como vos decís, la campaña viene lenta, viene complicada, especialmente la siembra de triga por los excesos de humedad, por la demora que hubo en la cosecha de soja, la verdad que se demoró bastante, pero bueno, por suerte ya arrancó, arrancó aproximadamente un 20% del área y lo que sí estamos viendo nosotros, que como empresa que nos dedicamos a lo que es la venta de algunos productos exclusivos para la siembra, vemos una mayor intención de siembra por parte del productor. El productor quiere hacer trigo, la verdad que viene muy bien, especialmente para lo que es el manejo de rotaciones, y nosotros este año en particular donde lanzamos este nuevo proyecto que recién comienza, que estamos con el Intacastelar, como lo es Rizoderma, sinceramente colmó todas nuestras expectativas, porque hoy por hoy ya podemos decir prácticamente que el producto está agotado, el productor lo aceptó, vio este diferencial que tiene Rizoderma frente a los curas semillas que tradicionalmente vienen usando, y también vemos que el productor tiene la necesidad de buscar nuevas estrategias de manejo, este tipo de hongo que tiene un control más sustentable, mucho más sostenible en el tiempo, quizás a lo mejor se puede introducir a lo que es el control biológico propio de nuestros suelos, un control totalmente diferencial a lo que son los productos de síntesis química que veníamos actualmente manejando y que muchos de los patógenos ya han generado resistencia a esas moléculas. Con lo cual creo que lo ve bien el productor aquelinta con una empresa privada como es Rizoderma en esta oportunidad, esté más de 7 años trabajando en investigación, desarrollo, pura y exclusivamente para ofrecerle hoy al productor una estrategia alternativa 100% biológica con igual o superior efectividad a cualquiera de los productos curas semillas que tiene hoy en el mercado. Por otro lado planteabas que si bien la tecnología hoy está para trigo, se viene para soja y teniendo en cuenta la gran humedad que tenemos que se está entrando a cosechar cuando se puede o eso va a significar probablemente una menor calidad de semilla en la próxima campaña de soja, ¿crees que se puede entrar a trabajar con productos como este? Sí, ahí ya es un poco más crítico porque sabemos que la siembra directa, el monocultivo que ha tenido los últimos años de soja hace de que haya muchos patógenos de que se expresen de una manera mucho más fuerte, mucho más presente en los lotes, con lo cual y además si le sumamos el plus de la demora de cosecha por exceso hídrico, por exceso de humedad que ya está marcando una alta carga de patógenos sobre la semilla, quizás todavía no esté preparado Rizoderma para lo que es cumplir esa necesidad, pero sí estamos trabajando muy fuerte no solamente de la parte de Rizoderma sino también con el INTA en seguir ensayando, seguir con pruebas especialmente para lo que es el control de patógenos de suelo gracias a este nuevo microorganismo como es Rizoderma. Pero bueno, para esta campaña nosotros no vamos a recomendar especialmente hacer mucho hincapié en lo que es el análisis de poder germinativo y no solamente de PG sino también otro tipo de análisis que tiene que empezar a introducir el productor para determinar la calidad de la semilla como vigor, distintos test que exijan estas condiciones de alta humedad, de distintas condiciones de siembra que se le da al productor y que muchas veces hacen de que se elijan productos que no son correctos o productos de menor aspecto de control que nos llevan a tener fallas de emergencia. ¿Y en maíz cómo lo ves? ¿Crees que también podemos tener algún problema en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de la semilla? Bueno, el maíz, si bien todo el maíz hoy está curado de origen, también hoy como hablaban los fitopatólogos se está trabajando mucho también en identificar un poco más los patógenos que tienen esas semillas y también un poco en lo que son las moléculas. Hoy hay productos altamente tecnificados como por ejemplo productos de cuatro moléculas que combinan cuatro grupos de familia, así lo tenemos nosotros en soja, no nos quedamos con el Maxime XL, sino que evolucionamos y hoy tenemos el Maxime Evolution que combina lo que es el metalaxil, que combina el fluidoxionil, que combina también el tiabendazol, que es una molécula de amplio espectro, con lo cual nos permite tener una cobertura mayor, tratar de controlar la mayor cantidad de patógenos y con la mayor efectividad. Es decir, eso nos permite a nosotros buscar herramientas para cada una de las situaciones particulares que se adapten a nuestro sistema de manejo. Y bueno, el maíz es una alternativa y hoy los semilleros están migrando, están migrando a productos más tecnificados de más de dos, tres moléculas, tres o cuatro grupos diferentes que actúan inhibiendo y frenando lo que es el desarrollo del hongo. Y trabajar con tanta cantidad de grupos activos no genera una presión de selección muy alta, ¿cómo podemos hacer desde el manejo para tratar de que no se generen nuevas resistencias? Y bueno, en eso también depende mucho lo que es el tema de monitoreo, manejo, saber qué tiene nuestra semilla, saber qué lleva nuestra semilla a la historia del lote y en eso combinar las distintas moléculas. Hoy hay una cierta disponibilidad de moléculas y tratar de buscar el producto que más se adapte. Obviamente, si trabajamos con mayor grupo químico, menor es el riesgo de que algún patógeno nos pueda generar algún tipo de resistencia. Hoy no se puede seguir manteniendo el sistema utilizando los productos tradicionales como ya sea el tirán y carvendazín en todos los casos. Hay que, para determinados casos, puede llegar a andar bien, pero la mayoría hoy nos influye de que también hace mucho lote, hace mucha diferencia y necesitamos a lo mejor ampliar el aspecto de control como fue con el Metal Axile M, con el Maxime QL y ahora con la inclusión de un refuerzo de Tiavendazol y el Fluido Oxionil para lograr un control más complejo, más espontáneo y mucho más abarcativo. Muy bien. Bueno, Gabriel nos presentó un poco todo lo que tiene que ver con el tratamiento de semillas, el manejo y poder empezar a entender un poco más cómo funcionan nuestros lotes. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, no, gracias a ustedes.